Música Rutas Andaquí, Belén, destino ecoturístico Belén de los Andaquíes, potencia ecoturística de Colombia, municipio situado a 43 kilómetros al sur de Florencia, capital del Caquetá, es un paraíso de verdura, de luz y de color, es lo inconmensurable de lo exótico, de la fauna, de la flora. Es el pilón hídrico más hermoso de la entrada de la gran llanura amazónica, donde innumerables cascadas cristalinas alegremente descienden por entre guianas y peñascos, con gritos de alegría salvaje que poco a poco se aquietan a lo largo de hermosísimas corrientes de agua que como el Pescado, el Sarabando y el San Juan, conforman la estrella hídrica más preciosa de esta parte del país. Música Y en Belén encontramos a Rutas Andaquí, su mejor ecoguía, una empresa con verdaderos expertos, conocedores de las bellezas naturales del lugar, que lo llevarán a disfrutar tours de aventuras por sitios increíbles, tales como la Posada de los Andaquíes, con su espectacular cascada Isayana, el regalo de Dios. El portentoso salto Buinaima, la resaca, las lajas, mauritia, el horé, playa verde, y las travesías náuticas en kayak, balsao neumático por el río Pescado, senderismo, observación de aves, fauna y flora, trekking, aviturismo, rappel, torrentismo, campismo y espeología. Disfrutando de la frescura inigualable de cientos de ríos, quebradas y cascadas, que hacen de Belén de los Andaquíes el verdadero paraíso ecoturístico que todos quieren disfrutar. Quienes quieran gozar de esta maravilla de la naturaleza, se pueden contactar con Rutas Andaquí al teléfono 313-241-3975 o al correo rutasandaquí.gmail.com, donde guías expertos lo pondrán en contacto con la naturaleza virgen, que es el mayor tesoro que tiene el Caquetá. Aquellos que quieran vivir su propia aventura ecoturística en Rutas Andaquí encontrarán los mejores guías para conocer lo más precioso que tiene Colombia, Belén de los Andaquíes, con sus preciosas reservas forestales y ese mar de verdura que aún le queda al planeta Tierra. ¡Suscríbete al canal!